...y vamos a hacer una demostración de alicatar sobre un alicatado. Y ahora te voy a presentar las herramientas que necesitamos para hacer el trabajo que queremos realizar... ...que es alicatar sobre un alicatado. Fundamental, un nivel, ¿vale? En este caso vamos a usar un nivel de gran envergadura que nos va a servir también de regla. Tenemos un metro, un lápiz para las marcas, vamos a tener un cúter también. Tenemos una máquina de corte, ¿vale? Esta máquina sirve para cortar azulejos o suelos con distintos tipos de rubíes que nos va a hacer falta también, ¿vale? Usamos en el sistema de seguridad, sobre todo, fundamental, los guantes anticortes de Kevlar... ...una gaza de seguridad para que no nos salte ninguna astilla en los ojos. Usamos también una llana dentada. En este caso, para el material que usamos, tiene que ser dientes de cierre AD4. Usamos también una llana de rejuntado, el de goma. Y esto añade bastante presión al alicatado a la hora del rejuntado. Tenemos otra llana, en este caso con unas láminas de estropajo de distintas durezas. Esto sería para quitar los restos del rejuntado que nos han quedado en el alicatado. Tenemos una cubeta para la mezcla de la junta, en este caso, y para la limpieza de las herramientas. Usamos una galleta, usamos un paletín para acomodar el pegamento sobre la llana. Y ahora os voy a presentar los materiales con los que vamos a trabajar, ¿vale? Empezamos con una cruceta, en este caso una cruceta de 2 milímetros, ¿vale? Para que entre una pieza y otra del alicatado la junta sea perfecta, aparte nos sirve de guía. Usamos el pegamento, un pegamento que ya viene preparado con un aditivo especial, para que pueda pegar sobre una pared de azulejo. Y lo que es la junta, en este caso, vamos a usar un color amarillo, ¿vale? Para destacar la pieza blanca, en el revestimiento, un alicatado, en este caso vamos a usar una pieza enmaltada de 20 por 20. La hay en distintas formas, distintos tamaños, en este caso usamos una de 20 por 20. Y la vamos a decorar con una cenefa, ¿vale? En este caso es una cenefa de 5 por 20 y de cocina. Hay cenefas para baños, para cocina, para lo que queráis. Bueno, y esto que habéis visto son todas las herramientas y los materiales que vamos a usar para nuestra provincia. Aquí tenemos una pared ya revestida, que podría ser la de nuestro baño o la de nuestra cocina, ¿vale? Es sobre la que vamos a trabajar. Usando las herramientas que hemos visto antes y los materiales, podemos perfectamente hacer el trabajo nosotros mismos. Con eso nos ahorramos de llamar a un profesional, el coste adicional que se conlleva y el orgullo de haberlo hecho nosotros, ¿vale? Sobre la pared vamos a alicatar con una pieza en blanco, 20 por 20. Y usamos esta pieza simplemente porque, bueno, el blanco es un color neutro, ¿vale? Y nos va a combinar con cualquier estilo de decoración que vayamos a poner adicional. Y a partir de aquí, pues, poco más. Simplemente poniendo manos ahora. Bueno, vamos a empezar colocando el nivel, ¿vale? El nivel nunca lo podemos colocar directamente a la altura del suelo, ¿vale? ¿Por qué? Porque el suelo normalmente viene desnivelado, ¿vale? Y entonces, el nivel que nos daría sería falso, ¿vale? Colocamos el nivel a una altura para empezar, por ejemplo, entre 15 y 20 centímetros, ¿vale? Lo vamos a fijar, en este caso, sobre este alicatado con un taquito de madera y con una silicona termofusible caliente, ¿vale? Fijamos primero, junto con el nivel, una vez que esté nivelado, los taquitos a la pared, colocamos el nivel encima y a partir de ahí, pues, empezamos a alicatar. Pues, hemos colocado un primer taco, usando el nivel, vamos a colocar el segundo, ¿vale? Echamos un poquito de silicona termofusible, ponemos el nivel a la altura del primer taco, ¿vale? Cogemos la burbuja del nivel y cuando esté perfecta, colocamos debajo el segundo taco. Esta silicona seca bastante rápido, en cuestión de 10 segundos ya está soportada, ¿vale? Vale, ya tenemos los tacos, esos tacos están a nivel y ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a echarle al nivel un poquito de caliente, esto se puede quitar muy fácil luego. Otro poquito ahí y las colocamos en los tacos, para que hagamos un bloque con nivel y taco de madera. Estamos mezclando el producto porque normalmente siempre la resina de calentosa, que suele ser epóxido, se queda en la superficie, es como el aceite y el agua, ¿vale? Se queda siempre arriba, entonces, lo que hacemos es mezclar bien los dos productos, para que la aplicación sea homogénea en la pared. Estamos aplicando pegamento a la llana. Primero con la parte que no tiene dientes, para extender bien el pegamento. Vamos a cubrir de pegamento la pared, para tener más o menos la altura de unas tres piezas. Hemos limpiado la parte que hemos usado la llana y ahora lo que vamos a hacer es peinar, ¿vale? Le damos el sencillo contraílo a la llana, ponemos los dientes, ¿vale? Vamos a ir limpiando un poco la llana, y peinamos, ¿vale? Ahora ya está sobrando bastante material. En este caso, estamos dejando un grosor entre una y una de unos 4 milímetros, es lo que estamos dejando ahora mismo. El hacerlo con una llana dentada, ¿vale? Es por dos motivos. Primero, porque nos deja la misma cantidad de pegamento por un lado que por otro. Y segundo, porque entre duna y duna, lo que creamos es una cámara de aire, que a la hora de fijar el azulejo, ejerce un efecto ventosa. Con lo cual, el azulejo, por presión, queda mucho más sostenido en la pared. Y fijamos la primera pieza, ¿vale? Presionamos con los dedos, con las manos un poquito. Y ya tenemos puesta la primera pieza. Vamos a usar ya la cruceta, ¿vale? La primera cruceta la fijamos arriba. La primera la hemos introducido. La segunda, pues no hace falta. Simplemente, la fijamos. Si os dais cuenta, tenemos el mismo grosor de junta, tanto por arriba como por abajo. En este caso, dos milímetros, ¿vale? Esto es esencial en un alicatado porque, en este caso, este pegamento seca por evaporación, ¿vale? Si no tenemos un espacio por donde pueda respirar, no lo hace carne, ¿vale? Hacemos lo mismo, la segunda de abajo la ponemos añadida. Este pegamento nos da una capacidad de poder mover, quitar el azulejo entre media hora y tres cuartos de hora. Aquí lo que vamos a hacer es medir, porque si no tenemos... ...la podemos colocar entera. Bueno, como habéis visto, hemos colocado la primera fila. Ha sido bastante fácil. Veis que entre una pieza y otra la junta es exactamente igual. La cruceta nos ayuda bastante. Vamos a seguir colocando piezas hasta la altura que nosotros creamos de cenefa, ¿vale? En este caso, un consejo. La cenefa en una cocina se debe instalar siempre a un metro, un metro quince. Y en un baño, pues la vamos a instalar entre 80 y 90 centímetros. Pues nada, seguimos colocando fila tras fila hasta la altura de la cenefa. La cenefa, la colaboración es exactamente igual que la licatado. Cruceta, cruceta. Ponemos la primera cenefa. Cruceta. Y la cenefa de. Y la cenefa, la cenefa. Bueno, como veis, hemos colocado ya la primera cenefa de nuestra primera pared, ¿vale? El proceso de instalación es exactamente igual que la licatado. Cruceta, cenefa, cruceta, cenefa. Así hasta acabar el recorrido de la pared. Ahora lo que vamos a seguir es, a proceder, a seguir colocando el resto de la licatada que nos queda. Bueno, como veis, hemos llegado casi al final de la colocación. Estamos a altura de techo. Y si os dais cuenta, la pieza es mucho más alta o más larga que el final. Por lo cual, aquí tenemos que proceder al corte, ¿vale? Vamos a coger una pieza. Y en principio la presentamos. Vemos que efectivamente hay que pegar un corte, ¿vale? Pues para eso, lo que vamos a usar es el metro y medir exactamente cuánto tenemos que cortar, ¿ok? Ahí tenemos 16, pero vamos a cortar un poquito menos de 16, ¿por qué? Porque hay que meter la cruceta y la cruceta ocupa un espacio de 3 milímetros, ¿vale? Con lo cual, dejándolo en unos 15 y medio es suficiente. Entonces, ahora ya procedemos al corte de la pieza. Y para proceder al corte necesitamos, lógicamente, una máquina de corte de cerámica. En este caso usamos una máquina de 60, ¿vale? Serían para piezas grandes y que nos va a venir bien también para la pieza que vamos a usar. La máquina consta de distintos tipos de rubíes, ¿vale? Es la pieza que corta raya de esmalte para el corte. En este caso, este que veis tan fino, sería para revestimiento, o sea, un azulejo. Y este tan grueso sería para pavimento. O sea, esta máquina corta, revestimiento y pavimento. Hay otras máquinas más pequeñitas, pero son solamente para uso de revestimiento. Esta es, digamos, más funcional. Aparte, lógicamente, y muy fundamental, tenemos que usar el sistema de seguridad, ¿vale? En este caso, unos guantes. Los guantes son de Kevlar. Y aunque parezcan son de lana, es un guante bastante efectivo. Porque a la hora del corte de la cerámica se puede romper y el filo en cristal no puede cortar, ¿vale? Y a esto seguido, ¿vale? También tenemos que usar unas gafas, porque a la hora del impacto que vamos a pegar, puede saltar una lasca de esmalte y nos podemos cortar. Con lo cual, ya estamos preparados para efectuar el corte de la pieza. Una vez que hemos marcado aquí, si me llevan el lápiz, colocamos la pieza sobre la base, la cara de esmalte siempre hacia arriba. Es lo que vamos a rayar, el rubí, raya de esmalte, ¿vale? Y el golpeador hace que la pieza salta por el corte, ¿vale? Preparamos. Siempre la punta de rubí la vamos a colocar, no al final del azulejo, sino a unos 3-4 milímetros del final del azulejo, ¿ok? Hacemos un poquito de presión sobre la balanca y tiramos para abajo, ¿vale? Hemos pegado el primer rayón. Como hemos dejado sin rayar la parte final, lo que hacemos es lo inverso, ¿ok? Para seguridad, le pegamos una segunda pasada, ¿vale? Y ahora ya simplemente utilizamos, echamos la palanca de golpeado hacia abajo, ¿vale? Y haremos el charcoal, ¿ok? Y así hasta terminar con los cortes. Y así hasta terminar con los cortes. Bueno, como veis, el trabajo no ha sido difícil, ¿vale? Y hemos terminado nuestra primera pared, ¿vale? Hemos dejado esto así para que veamos los pasos que hemos hecho desde el principio. Al principio, hemos colocado un nivel, ¿vale? Lo hemos colocado con unos taquitos de madera para afianzar y que el nivel quede pegado a la pared original. A partir de ahí, colocamos el pegamento, peinamos el pegamento y una vez que hemos peinado, colocamos la primera hilera, ¿vale? Colocamos las crucetas para que las juntas entre una pieza y otra sean homogéneas y exactamente iguales. Y a partir de ahí, seguimos colocando piezas o filas hasta la altura que queramos colocar la cenefa, ¿vale? En este caso, hemos optado por colocarla a 90, ¿vale? Son cuatro piezas que hay ahí, más la que faltaría abajo, que sería la última, ¿vale? Entonces, esta cenefa la mismo quedaría a 90 de altura, ¿vale? Una vez que hemos colocado la cenefa, continuamos colocando filas hasta que lleguemos a la altura del techo, ¿vale? En este caso, el techo nos pide que cortemos la pieza. Para eso, hemos usado la máquina de corte, hemos cortado la pieza a la altura que nos pide el techo y poco más. Ahora, lo que habría que hacer es dejar nuestra pared que frague o que seque durante 24 horas, ¿vale? El pegamento este seca por evaporación, así que dejamos la pared respirada durante 24 horas y al día siguiente, tenemos manos del rejuntado. Bueno, han pasado 24 horas, ya tenemos nuestra pared totalmente seca, fraguada al pegamento y a los primeros totalmente pegados. Queda la fase de rejuntado, ¿vale? Vamos a usar un producto, en este caso, que lleva unos componentes que hace que el producto no se resquebraje con la temperatura, se dilata y se contrae junto con el material, es perfecto para exteriores y, aparte, bueno, que tiene una amplia gama de colores, ¿eh? Desde rojos, amarillos, azules, tienes un montón de colores en este producto, ¿vale? Con lo cual, podemos también personalizar un poco la pared y no poner la típica lechada blanca. Lo que vamos a hacer es mezclar un poco de producto con agua, ¿vale? Hasta que consigamos una pasta que tenga un efecto escayola, para que no esté el producto ni muy sólido ni muy líquido. Entonces echamos un poco de producto. Vamos a echar un poco de agua. Y mezclamos. Si vemos que no hemos pasado con el agua y... Si está muy duro, pues le echamos más agua, o sea, tampoco vamos a tener mucho problema. Sí tenemos que mezclar muy bien para que no nos queden grumos. Este producto, otra de las cualidades bastante buenas que tiene, es su admisión, porque está preparado para una llaga de desde un milímetro hasta una junta de diez. Con lo cual, el producto vale para un revestimiento en el cual se suele usar una cruceta o una junta de entre dos y tres milímetros, hasta para un suelo que normalmente está entre cinco y diez. Lo bueno de este producto, al tener una variedad de colores, es que podemos poner varios colores de juntas en la pared. O sea, nos imaginamos un cuarto de baño que está alicatado con un zócalón azul y la parte de arriba en blanco, y podemos rejuntar la parte azul con una lechada azul y la parte blanca con una lechada blanca. Con lo cual, nunca vamos a tener el mismo color de junta en la pared. Y vamos a dar el efecto que queremos, azul y blanco. Esto en consistencia ya está bien. Vamos a batirlo un poco más. En este caso, como es una dimensión pequeña, usamos el paletín para batir el producto, pero si necesitamos más cantidad de producto, como por ejemplo para un suelo de unas dimensiones de 25 o 30 metros cuadrados, usaríamos en este caso una batidora, mucho más cómodo y nos va a quedar el producto mucho mejor. Ahí ya vamos a manejar kilos de producto y litros de agua, entonces mejor una batidora. Vale, esto ya está listo para... Nos llevamos la cubeta a la zona de trabajo. Lo que vamos a hacer de abajo arriba es aplicar el producto a toda la zona, sin mierda. La llana está dándole bastante presión a la junta, con lo cual el producto está penetrando bastante bien y con eso va a evitar que con el tiempo se caiga. Siempre a la llaga y a la mano le damos una inclinación para que lo hagamos menos costoso. Se hace inciso en la junta y vamos repartiendo el producto. Este producto tarda en secar unas 4 horas. Ahí vemos como la llana de como ha trabajado bastante llena. Y ahora limpiamos la llana y lo que vamos a hacer es repasar, pero con la llana en seco. Un consejo es que cuando empecemos hagamos una superficie pequeña de unos 2-3 metros cuadrados, ¿vale? Por el tema de que la echada no seque demasiado rápido. Una vez que hemos echado la echada esperamos entre un cuarto de hora y 20 minutos para que vaya secando la parte superficial que vemos encima del azulejo y simplemente luego con una lámina y un estrapajo, ¿vale? Pues vamos a darle, no muy fuerte, ¿vale? Pero insistiendo siempre en el azulejo para quitar el grueso, ¿vale? Falta apretar sobre la superficie, no hay problema. El problema es apretar en la junta de seco. Si esto esperamos más, el problema es que luego esto no se hace tan fácil como lo estamos haciendo ahora. En la misma pared pegamos un golpecito para que se nos quede libre el poro del estrapajo. Hemos limpiado la zona de abajo y ha quedado bastante bien. Pero ahora pasa que al llegar a la parte de arriba a lo mejor nos hemos entretenido más de la cuenta y, bueno, está un poquito más duro el material para desincrustar. No pasa nada, cogemos y cambiamos a un estrapajo un poco más grueso, más rígido, ¿vale? Y hacemos la misma gracia. Frotamos y quitamos todo el grueso, ¿vale? La cenefa, al tener relieve, tenemos que hacer inciso sobre ella. Apretamos y quitamos. Utilizamos el borde del estrapajo para quitar lo que queremos que se vea de la cenefa. Volvemos a pasar el estrapajo fino. Esto va con bércalo. Es muy cómodo de usar. Ahora vamos a quitar el sobrante de la junta. Como veis, la junta está por encima de la línea del esmalte de azulejo, ¿vale? Esto es muy fácil. Antes de que seque, lógicamente, y con uno de los bordes, ¿vale? Lo que vamos a hacer es, sin hacer ningún tipo de presión, aplicar ese borde del estrapajo directamente sobre la junta, ¿vale? Con esto lo que conseguimos es nivelar la junta en una fruta. Y dejarla casi, casi rematar. Falta poco, ¿vale? Luego ya lo que queda lo limpieza con agua. Bueno, pues ya hemos quitado todo el grueso que no queríamos de la junta. Lo que nos queda es ya perfilar. Y lo vamos a hacer simplemente con una balleta y con agua clara. La junta sigue estando todavía fresca, pero ya por la parte exterior está más sólida. Entonces, cogemos la balleta, la escurrimos bastante bien. Y sin engordar mucho la balleta, vamos a aplicar sobre la junta. Simplemente lo que hacemos es apretar con la balleta. Y se nos queda totalmente listo. Bueno, ya lo que queda, ¿vale? Es para que no se quede el azulejo empañado, pasamos un papel. Y con eso le quitamos el paño que queda de la lechada en el azulejo. Hay un truco final. Cuando el azulejo se nos queda muy biselado, que ya con el paño, con agua no sale porque ha secado más de la cuenta, vamos a usar un remedio que es casero y muy barato. Que sería agua caliente y vinagre, ¿vale? El agua caliente y vinagre es un antical natural, ¿vale? Y no, para nada, daña ni al esmalte del azulejo ni a la junta. Con lo cual, cuando veamos que el azulejo se nos queda muy empañado, que no conseguimos dejarle el brillo a fuerza de lavados, ¿vale? Pasamos agua caliente con vinagre mezclado, le damos con la misma balleta que hemos usado antes y se nos queda perfecto, ¿vale? Y hasta aquí nuestra demostración. Bueno, te invitamos a visitar nuestras tiendas Lermenlin, donde podrás aprender mucho más en el aula de demostración. Muchas gracias.